5, 4, 3, 2, 1, 1 ¿Cómo están, Bocskács? Yo la veo te de muy bien. A yo te de un trabajo muy bien. Creo que merecen más recompensa, ¿verdad? Es algo como un día libre, que está el par de chicles. Yo creo que... Sí, estos días hemos estado trabajando mucho. Sí, exactamente, muchachos. Y por eso ya quiero recompensar. Vamos, compártela más. Sí, así. Sí, así. Ay, chulica. O sea, va a traerla, papi. No. Voy, voy, vuelvo al trabajo. No, Bison, déjelo así. Yo no quiero ningún chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, papi. Nadie lo va a ver. Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas. Es que no quiero. Si tú eres bueno conmigo, yo lo soy contigo. La primera. No se lo diga a nadie. Después se pone sedas. Eres un despedido. No se lo diga a nadie. No net. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Mejor es. Ojo. Los niños de antes jugaban con los tazos A la salida de la escuela se gapan madrasos Los niños de ahora tapito en el bar Escuchando reggaetón y también puro drag Los niños de antes nunca llegaron Oye, compa, no es por mí, es por maybe Oye, compa, tengo un minuto de decirles hoy Oye, compa, tengo un minuto de decirles hoy Oye, compa, no es por sí 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 Quiero verlo, vimos cero movies, pero hicimos muchos pueblos Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tanto, siempre sobraba los popos Me hace puro rega y montaste el noble corcel Te puse tu alma que Anabel, parecía voz bell Repitiendo yo mío, amén No juego a tenis ni gol, pero voy a su pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear de la orilla del mar No vienes a la España, pero tú no vas a liar Si mi no so santo, vista es natural, lo que termino mal Me puse a recortar, ni siquiera tú igual quieres volver a hablar Solo para una noche vamos a navegar Y hay que alcohó, no te mata que locura de mi fe Pero te ocultaste, perito, perito, me ocultaste Pero te ocultaste, perito, perito, me ocultaste Pero te ocultaste, perito, perito, me ocultaste Pero te ocultaste, perito, perito Top 4 canciones de Beth Vann y conía que la rompieron Me cago de meo, me tiro un peo Me limpio el culo con los cinco dedos Ay mamá, qué felicidad Que tengo la mano sucia y caga En este mundo cago Dentro de ellos di una dona Y cogí para una dona y me di hierro Que en el matona no venden dólares Y si no me venden dólares Pero salchicha, bordo, machicha Toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero Y en vez de traje se puso cosas Bad Bunny, baby Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y sus canes de su voz La saca a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Se dos son ocho y ocho son dieciséis Y ocho veinticuatro, y ocho treinta y dos Y el doy a barrio con un penero Para mí, tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto